Bienvenidos de vuelta al programa, es domingo primero de mayo de 2011, en cinco semanas tenemos que elegir al presidente del Perú y el teniente coronel en retiro y dos veces golpista aprobado en el Perú, Ollanta, Humala, quiere ser presidente. Yo no voy a votar por él. No voy a votar por él porque ha demostrado que no es un demócrata. Lo ha demostrado principalmente cuando Tramoy ejecutó, como hemos comprobado en este programa, un zarpazo, un sabotaje, un boicot contra la democracia peruana, entonces representada por el gobierno legítimo de Alejandro Toledo. Ollanta, Humala, cree que los peruanos somos tontos o desmemoriados, no todos somos tan tontos ni tan desmemoriados y algunos recordamos que él, despechado y vengativo porque Toledo lo había dado de baja como teniente coronel el último día de 2004, le ordenó a su hermano Antauro dar un golpe contra el gobierno que quincena a quincena en el Pasquino, Ollanta, el teniente coronel en retiro, Ollanta, Humala, llamaba ilegítimo y que consideraba que se justificaba derrocar. Lo que, por otra parte, es incomprensible es que el teniente coronel retirado, Ollanta, Humala, recientemente, y cuando digo recientemente, esto fue el 2009, vaya a Madrid y hable de Sendero Luminoso como si Sendero Luminoso fuera más o menos la Cruz Roja o Fe y Alegría. Dice que Sendero Luminoso hacía un trabajo como de Robin Hood. Veamos. En los primeros años de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso entra como si fuera el Robin Hood, porque va a solucionar un tema. No solucionó nada, causó la muerte de más o menos 70.000, 80.000 peruanos. Comparar a Sendero Luminoso con Robin Hood es francamente una frase infeliz, desafortunada, que agravia la memoria de todos los que murieron por culpa de esa banda terrorista. Pero además, cuando estaba en Madrid, en algún momento de 2009, el teniente coronel retirado, Ollanta, Humala, se refirió al cabecilla terrorista Abimael Guzmán algo así como un preso político. Dijo, él está preso, pero él no le ha disparado a nadie, él nunca ha matado a nadie. La guerra, y los responsables políticos, de los que perdieron, porque perdió Sendero y perdió el MRTA, están presos. Abimael Guzmán, que es el líder de Sendero Luminoso, está preso, no porque haya disparado. ¿Cómo sabe el teniente coronel en retiro, Ollanta, Humala, que Abimael Guzmán nunca disparó? ¿Cómo sabe que Abimael Guzmán nunca mató a nadie? Y aun si eso fuera cierto, ¿cómo pretende hacernos creer que está preso por sus ideas? No, Abimael Guzmán está preso porque está manchado de sangre, porque desató un baño de sangre en el Perú, porque es uno de los terroristas más abyectos y más abominables de la historia criminal de América Latina. Y el teniente coronel Humala, Ollanta Humala, pretende hacernos creer que Abimael Guzmán está preso por sus ideas. No señor, está preso porque declaró una guerra al Estado democrático peruano. Bueno, esto es francamente alarmante, y lo es todavía más, porque el señor Humala quiere hacernos creer ahora que él ha cambiado. Que antes él era un golpista, que antes él pedía que había que tumbarse al gobierno de Toledo, que antes él justificaba, legitimaba el golpe que dieron con su hermano Antauro el 1 de enero de 2005 en Andahuayla. Bueno, eso era antes. Antes yo no era un demócrata, antes yo era un golpista, era un pandillero, era un dinamitero. Antes, antes era un poco revoltoso. Sí, la verdad que antes yo me quería cargar al gobierno de Toledo y fusilar a todo su gabinete, a Cuchingi incluido. Ahora no, ahora soy Lula. Ah, ahora eres Lula. Sí, ahora soy Lula, ahora ya me he moderado, y ahora ya yo creo en la economía de mercado. Ah, ya. Ya no crees que hay que derrocar al gobierno democrático que ha perdido la soberanía porque te han dado de baja a ti. No, ya no, ahora soy Lula. Ya. Vamos a ver después de la pausa si es Lula de verdad. Bienvenidos de vuelta al programa. El teniente coronel retirado, Yanto Humala, dice que ahora es un demócrata y que ahora es como Lula, el expresidente de Brasil. Pero a mí me hace acordar a ese lenguaje moderado, conciliador, que empleó Hugo Chávez para ganar la presidencia venezolana a fines de 1998. En aquel entonces, el periodista de Univisión, Jorge Ramos, le preguntó a Hugo Chávez, que también jugaba a ser Lula, ¿no? Se quería hacer pasar por un demócrata, un socialdemócrata, moderado, tolerante, conciliador, y le preguntaron si se iba a quedar cinco años en el poder. Chávez dijo, no, pues cinco años de mucho, yo me voy antes. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años, yo he dicho que incluso antes. Incluso antes, ¿no? Bueno, eso era el 98. Y ese era Chávez haciéndose el demócrata para llegar al poder democráticamente y para luego ejercer el poder autocráticamente. Porque ahora, primero de mayo de 2011, sigue Chávez ahí, bien atornillado en el poder, y se va a quedar por lo menos hasta el 2019, ha dicho él, si no se queda corto, ¿no? Para que sepan que algunos simulan ser demócratas para llegar al poder, y una vez en el poder no gobiernan democráticamente. Y mucho me temo que ese es el caso del golpista teniente coronel retirado Ollanta Humala. Porque Chávez también decía, cuando él creía hacernos creer que era Lula, que él nos iba a meter con los canales de televisión en Venezuela. ¿Se analizaría algún medio de comunicación? ¿Algún medio... No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy, el Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión, hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales, los demás canales. Yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados, más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. No sé por qué ese Chávez falso, impostado, moderado, ese Chávez Lula, me hace acordar a este Ollanta Humala Lula, versión 2011. Pero luego en el poder, por supuesto, Chávez cerró a un canal opositor, Radio Caracas Televisión. Y cuando a Chávez le preguntaban, en ese Chávez moderado del año 98, el Chávez Lula, si iba a nacionalizar algo en Venezuela, no, nada, decía nada. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Nacionalizó absolutamente todo. Y le preguntaban por la dictadura de Fidel Castro, y miren, miren el cinismo de Chávez haciendo de Lula para ganar. La última pregunta de Cuba es esta, si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Ajá, y eso es lo que decía Chávez en las elecciones para ganar. Una vez que ganó, se instaló en el poder, no lo mueve nadie, y se ha dedicado a glorificar a un tirano despreciable como Fidel Castro. Regresamos después de la pausa, y ojo que los que se visten de Lula, de repente no son Lulas.